Nuestra siguiente presentación se titula Testing Wave Functions Collapse to Represent Behaviors in Video Games. Todo tuyo. Buenas, yo soy Adrián Ramos y este fue mi TFG y lo hemos querido presentar aquí. Mi tutor fue Miguel Chover y Micaela nos ha estado echando la mano. Este va a ser el índice que vayamos a seguir, una introducción, hablaré un poquito del algoritmo de la función de colapso de onda, luego cómo lo hemos aplicado a crear estructuras de comportamiento y también luego los resultados y las conclusiones. En los últimos años hemos podido ver como en los videojuegos se ha querido explotar mucho las técnicas para la generación de contenido procedimental. Y en los últimos años vemos como hay una técnica que se está utilizando mucho que es la función de colapso de onda. Esta se ha utilizado para crear geometría, para crear texturas, para crear terrenos y demás. Nosotros en este trabajo lo hemos querido aplicar a la creación de estructuras de comportamiento que le podamos dar, que tengan sentido, que sean funcionales y que no dejen de aprovechar la naturaleza procedimental de esta técnica. El algoritmo es muy sencillo, lo vamos a explicar con un ejemplo de generación de terreno porque es mucho más visual. El algoritmo tiene tres elementos básicos, las variables, que son los elementos que queremos resolver en el problema. Luego, en la generación de terreno, serían todas las celdas de una malla que representa un terreno. Otro elemento sería el dominio, que es cada uno de los objetos que se puede establecer dentro de una variable. Esto es, en un terreno, todas las teselas que se podrían colocar en cada una de las celdas, siempre que estas respeten las restricciones. Y ahora sí, las restricciones son las reglas que utilizamos para modelar el comportamiento del propio algoritmo y conseguir que acabe teniendo las características que hemos establecido previamente. En este ejemplo, la regla es muy simple, es que las carreteras se conecten unas con otras para que tenga sentido el terreno. El algoritmo funciona de una manera muy sencilla. Tú tienes la matriz y elegimos una variable, una celda, de forma aleatoria y dentro de esta, una tesela de forma aleatoria. Y esa la establecemos. A partir de aquí, propagamos las restricciones y esto va a hacer que en las celdas, en las variables contiguas, se vayan eliminando las teselas que no coincidan con la carretera que se ha establecido. Y esto hasta cubrir toda la matriz. Una vez se han propagado todas las restricciones, lo que hacemos es calcular el valor de entropía de todas las variables que no han sido establecidas y elegimos la que menor valor de entropía tenga. Esto nos permite tener la siguiente variable, establecemos otra tesela y seguimos propagando restricciones así hasta que tengamos todo el terreno completo. La forma en la que nosotros hemos implementado esto es basándonos en la implementación de generación de terreno pero cambiando las teselas por bloques de comportamiento. Estos bloques de comportamiento, el algoritmo lo aplicamos sobre una matriz que acaba teniendo los bloques de comportamiento colocados en las diferentes variables. Y esta la transformamos en árboles de decisión respetando qué variables están contiguas a qué otras para que mantenga el sentido. Los bloques de comportamiento en sí tienen todo el código necesario para que luego el agente, el NPC, sea capaz de representar el comportamiento que queremos en el mundo de juego. Y además tienen las condiciones necesarias para que cuando un padre se esté ejecutando dentro del árbol de decisión se compruebe si se puede ejecutar uno de los hijos y si se puede ejecutar el flujo de ejecución pasa a este y así iría circulando por todos los comportamientos que hemos establecido. En el juego donde lo hemos aplicado para comprobar si funciona hemos establecido siete clases de comportamiento. Pero cada NPC solo puede tener cinco porque tres son básicos y los otros cuatro dependen del tipo de NPC que sea. Los básicos son patrulla retirada y posicionamiento estratégico y los que son, dependen del tipo, si es arquero puede alejarse y disparar y si es espadachín puede acercarse y atacar. Esto, o sea, en el juego aplicamos, creamos cada árbol de decisión cada vez y por cada NPC. Esto es que el jugador al entrar en el juego tendrá que enfrentarse a cada NPC de forma distinta porque al haberse creado un árbol de decisión formado por diferentes bloques y diferentes conexiones reaccionará de forma diferente. Luego, como resultados, hemos obtenido que en cada partida que creamos estamos pudiendo generar un árbol por cada NPC y de esta manera cada partida presenta una situación totalmente nueva al jugador potenciando muchísimo la rejuabilidad del juego porque cada partida es una experiencia nueva para el jugador. Y los árboles que hemos creado que hemos podido ver varios ejemplos en la presentación para ver la potencia que tiene están determinados por las restricciones que hemos establecido. Las restricciones que hemos puesto son que ciertos bloques solo se pueden conectar con ciertos otros tipos de bloques y cada bloque tiene diferentes pesos de importancia. Luego, una restricción que hemos establecido es el tamaño de la matriz que la hemos puesto de 4x4 pero esto se podría aumentar y esto afectaría en que los árboles crecen en complejidad. Y luego, el número de hijos por bloque. Esto lo hemos establecido en dos hijos pero lo podríamos escalar y lo único que cambiaría es que el tiempo de procesado del algoritmo aumente. Y como conclusiones, tenemos que la función de colapso de onda es un método que se está utilizando actualmente para crear contenido procedural como hemos dicho, en terrenos, en texturas, en modelado y que nosotros hemos querido apoyar o sea, utilizar este algoritmo para la generación de comportamientos de una forma procedimental y consiguiendo crear estructuras como árboles de decisión. Y lo que más nos ha sorprendido, o sea, nuestro mayor resultado es que somos capaces de crear árboles muy diferentes y que potencian muchísimo la rejugabilidad de los juegos si es lo que nos interesa, que sean comportamientos muy diferentes de partidas a partidas para sorprender a los jugadores. Y esto sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adrián, ¿tenemos tiempo para una pregunta rápida? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo conseguís, cómo planteáis o cómo piensas que debería poder hacerse la evaluación de los árboles en gameplay? Es decir, ¿cómo sabes si el árbol generado es satisfactorio ya para el usuario final? Vale. Lo que conseguimos usando el valor de entropía es que siempre se cree una estructura estable. Es decir, que sabemos que lo que se crea funciona según las restricciones que hemos establecido. No pueden haber conexiones que se han creado que nosotros no hayamos permitido. Por lo tanto, si nosotros hemos permitido las conexiones que sabemos que funcionan y que queremos que funcionen, si el algoritmo habrá creado la matriz con los bloques contiguos a los que solo pueden funcionar. En este caso, por ejemplo, patrulla y retirada pueden ir juntos. Porque, por ejemplo, queremos hacer una IA que sea muy cobarde. Pues retirada solo se va a poder conectar con patrulla y con posicionamiento estratégico por lo mismo. Entonces, no hay ninguna forma de que el algoritmo acabe conectando ataque con retirada, por ejemplo. Porque nosotros no hemos querido. De esta manera, nos aseguramos que todas las estructuras de árbol se formen bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Por favor, un aplauso para nuestro orador. Gracias. 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 Gracias.